A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, y ojalá que no le dé a nadie esta ley que tengo yo, Texas está portando mal conmigo, en este sentido. No es que me dé fiebre ni nada de eso, es la nariz, si se dan cuenta, un poquito la voz medio aguardentosa, como decíamos, ¿verdad? Bueno, pero en fin, hay cosas peores. Bueno, pues hoy comenzamos con mayo, y en el mes de mayo sabemos que es el mes dedicado a las madres. Por ejemplo, estaba hablando con mi familia allá en España, y el 1 de mayo celebran allá las madres. Y tengo ahí, me acuerdo, una lista de cuándo celebran las madres en diferentes partes del mundo, pero lo que nos interesa, por ejemplo, aquí a nosotros, en Estados Unidos, la celebramos el domingo que viene. Y en México es el día 10, en España, como dices, es el día hoy. Así que desde ahora queremos felicitar a todas las madres, pedirle a la madre santa, santísima, cuyo mes está dedicado a ella, en el mes de mayo, que protege y dirija, y bendiga a todas las madres. Y en el fondo, todas las mujeres, porque tengan hijos o no los tengan, todas las mujeres tienen esa maternidad dentro, que ellas mismas lo sienten. Una maternidad que le ha puesto Dios, una maternidad creativa. Y por eso, yo diría que todos los meses son buenos para felicitar a las mujeres, pero especialmente en un mes como este, de mayo. Ahora, la mujer, modelo de todas las mujeres, lógicamente es la Santísima Virgen. Y de esa vamos a hablar un poco, ahora mismo, pero casi siempre. Es difícil que no hablemos de la Virgen Santísima, y que no se extrañan nuestros hermanos protestantes, porque es la madre de Dios. Él la escogió para ser su madre. Ahora, si nosotros tuviéramos el poder, no lo tenemos, pero imagínense que tuviéramos el poder antes de nacer. Nosotros aquí, nos dijera Dios, mira, tú vas a nacer al mundo, pero antes que tú, van a nacer tu madre. Yo te doy todo el poder mío, de Dios, para que tú creas a tu madre. Así, buenas o no tan buenas, con defectos o sin defectos, a la madre es la madre, imagínense, ¿la querríamos más? Si fuera completamente perfecta, es una pregunta que es difícil contestar, pero lo que sí sabemos es que la Virgen fue completamente perfecta, llena de gracia. Ya hablamos de eso, ¿eh? Llena. O sea, cuando algo... Por eso la llamamos Santísima. Cuando algo está lleno, es que no cabe más. O sea, un vaso que... Ya dije eso en otra ocasión, un vaso que está lleno, está llanísimo. Porque ya cualquier cosa que se pueda echar en ese vaso, rebasa, porque está lleno. Por eso le decimos la Virgen Santísima. Bueno, pues ayer no lo recomendamos, lo recomendamos siempre, pero especialmente en este mes, en que también se llama el mes de las flores, ¿se acuerdan? Ofrecer a los niños flores y a las niñas a la Virgen Santísima. A mí me acuerdo allá en mi pueblo que íbamos a recoger flores, claro. Allá en el monte, en primavera, estaba todo lleno de flores. Era fácil encontrar flores. Y las canciones aquellas a los niños ofreciendo flores a la Virgen. Bueno, pues le pedimos a la Santísima Virgen que nos cuida a todos, especialmente a ustedes, madres, especialmente a ustedes, mujeres. Hoy vamos a meditar un poco sobre el Evangelio de hoy. Acuérdense que la manera como hemos planificado estas charlas es el domingo vamos a hablar del Evangelio o de las lecturas del domingo porque todavía muchos de ustedes no pueden ir a misa porque todavía el cupo para entrar en la iglesia es limitado aunque ya están abiertas sin embargo, pues hay que costar la distancia y todas las demás cosas en otras palabras que muchos no van. Pero ya les dije el otro día y se vuelve a repetir no se sientan culpables hasta que no esté todo normal no hay por qué sentirse culpable de nada. Son circunstancias. Y por eso entonces el domingo nos dedicamos a hablar del Evangelio del domingo. Y hoy el Evangelio es Jesucristo yo soy la vid ustedes los sarmientos. Esta frase yo soy la repite Jesús muchas veces. Por ejemplo yo soy la luz del mundo yo soy el pan de vida bajado del cielo el que me come tendrá vida eterna yo soy el buen pastor eso fue la semana pasada yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí yo soy la puerta el que entra por ella encontrará pastos ricos acuérdense que era todo figurativo en aquella sociedad en la que casi todos eran pastores ¿no? Yo soy la sal de la tierra el que me sigue tendrá siempre en la vida dará siempre sabor a las cosas importantísimo ¿no? No hablamos de esto pero pero imagínense lo hermoso que es yo soy la sal para dar sabor a la vida soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí nunca muere y lo de hoy yo soy la vid ustedes los sarmientos ahora algo interesante que quizás no hemos pensado y que tiene que ver con lo que vamos a decir un poquito más tarde es que la vid y los sarmientos la vid es el tronco los sarmientos son las ramas es el único árbol o arbusto que yo sepa que las ramas tienen diferente nombre al tronco me explico por ejemplo un manzanal un manzano el tronco es el tronco el manzano y las ramas serán las ramas del manzano por ejemplo o ejemplo un peral bueno pues el tronco es tronco del peral y las ramas serían ramas del peral pero es que la vid y los sarmientos es distinto la vid es el tronco y las ramas no son por ejemplo ramas de la vid no son sarmientos es interesante el único que yo sepa es el único árbol el único arbusto en cuyo que tiene diferente nombre entre el tronco y la rama bueno fijaros en un detalle importantísimo Jesús nadie puede decir eso si no es Dios yo soy porque los hombres podríamos o las mujeres podríamos decir yo soy como la vid o yo soy como la luz o yo soy como qué sé yo el fermento yo soy como no no yo soy nada de como nada de comparar yo soy como el pastor no señor yo soy el pastor y esto entendían bien la gente porque en el antiguo testamento a Israel se le llamaba la viña del señor entonces viene Jesús y cambia todo ya no es la viña del señor Israel si no es él si no es él yo soy la viña ustedes son los sarmientos es interesante cuando vemos eso solamente Dios puede decir eso yo soy ahora qué es lo que nos dice aquí Jesús Jesús aquí nos dice en el evangelio que lo voy a leer ahora para que lo entendamos mejor que si no estamos unidos a la vid no podemos dar fruto eso es lo que nos dice Jesús en otras palabras que así como la rama de eso y de cualquiera otra otro arbusto si no está unida al tronco no da fruto así nosotros si no estamos unidos a él no damos frutos y eso tiene mucha importancia y es para hacernos un examen de conciencia y decirnos seriamente yo estoy unido a Dios ahora no metamos aquí los pecados no estamos hablando de eso de los pecados hablaremos en otra ocasión pero aquí no es eso aquí es la unión con Jesús a través de la fe dice el evangelio en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador al sarmiento que no da fruto en mí él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto ustedes ya están purificados con las palabras que les he dicho permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanece en el mí yo soy la vid usted de los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí nada pueden hacer al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento si se seca y luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pida lo que quieran y se les concederá la gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así se manifiesten así como discípulos míos claro este evangelio no es para media hora que voy a tratar de hablar hoy media hora 35 minutos porque como les dije voy a tratar de no extenderme más de eso pero es un evangelio es un evangelio lleno de una enseñanza extraordinaria es un evangelio que nos dice que si no estamos unidos a Jesús no damos fruto sea casado sea soltero sea niño sea joven sea sacerdote sea papas sea quien sea como el salmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid así la persona humana no puede dar fruto si no está unido a Dios fíjense que esto no tiene nada que ver con los pecados vamos a dejar porque puede ser que alguna persona diga si bueno pero claro es que yo tengo pecados no, no, no se trata de eso de eso hablaremos otro día se trata de estar unidos a Dios por medio de la fe por medio de los sacramentos aunque de vez en cuando cogemos y demos algún trompicón y peguemos eso es aparte no vamos a hablar hoy de eso lo que vamos a hablar hoy es de la unión necesaria que tenemos que tener con Jesús si queremos dar fruto una comparación muy buena puede ser por ejemplo cuando estamos en el vientre de la madre si no estamos unidos por la cuerda umbilical con la madre nos morimos y punto ahora si no estamos unidos a Jesús por medio de la fe no podemos dar fruto seremos una persona que anda por la calle pero que está muerta y en esto esto es lo que quiere decir no soy Jesús en el evangelio de hoy que clase de unión tenemos con él esa una clase de unión porque me bautizaron y ahí se quedó todo a los niños no se les puede pedir otra clase de unión nada más que lo que los papás nos dicen de pequeños pero ya una vez que tú crees en Jesús y eres adulto tienes que darte cuenta y responder tú y yo a esta pregunta ¿damos fruto? ¿damos fruto? y claro la pregunta siguiente es ¿qué clase de fruto? bueno pues lo puso bien claro Jesús el fruto de todos los frutos que es el padre y la madre de todos los frutos es el amor aménse unos a otros como yo les he amado San Agustín con esa mente clarividente que tenía llegó a decir esta frase que si se dan cuenta lo lo cubre todo ¿eh? dice San Agustín y él anduvo muy perdido buscando a Dios y se extravió Santa Mónica su madre regresando por él al final lo encontró y se convirtió en el santo enorme que es y que tenía una mente privilegiada porque San Agustín dijo esta frase ama y haz lo que quieras ¿qué le parece? ama y haz lo que quieras no la inventó él no porque Jesús si nos damos cuenta al final de la vida Jesús les dijo prácticamente estas palabras de San Agustín pero de otra manera de ahí que la sacara de San Agustín de Jesús le dijo olvídense de todo lo que les dije prácticamente les dijo eso amense unos a otros como yo les he amado no se preocupen de otra cosa claro como yo les he amado como no Samuel sin límites nosotros tenemos límites pero con un amor sincero a ustedes padres de familia esposo y esposa amense unos a otros como yo les he amado hijos compadres hermanos vecinos amense unos a otros como yo les he amado entonces daremos frutos y frutos en abundancia porque claro ese amor nos une con Dios y al estar unido con Dios no tenemos más remedio bendito remedio que dar frutos y si queremos saber qué clase de cristianos somos en este caso si quieren bajar a su propia situación qué clase de padre de madre de joven de sacerdote de monja de papa lo que sea pregúndese qué clase de frutos doy yo porque Jesús más tarde lo va a repetir otra vez y va a decir por los frutos os conocerán en otras palabras cuando me ven a mí yo reflejo en mí al Jesús reflejo en mi vida a Jesús casado soltero joven de 15 o 50 o 100 años cuando me ven a mí seguro que vamos a tener imperfecciones y hasta pecados por eso digo que se olviden del pecado en este caso la intención es esta que nos demos cuenta que cuando me ven a mí ven a mí a Jesús humano y con deficiencias pero ven a ese Jesús amoroso que ayuda que perdona que ama entonces quiere decir que estamos unidos a la vid que somos sarmientos vivos entonces quiere decir que no nos van a cortar de la vid y echar al fuego como dice aquí Jesús eso quiere decir que tenemos vida en este mundo y vida eterna no tenemos nunca que tener miedo a Dios al amor no se le tiene miedo no podemos tener un poco de miedo a nosotros mismos pero tampoco un miedo pesimista ese miedo que algunas veces oímos en las expresiones pues yo 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 para qué sirvo yo no sirvo para nada no digamos eso porque en cada uno de nosotros Dios nos ha creado a su imagen y semejanza no nos andemos tampoco comparando con ningún otro o ninguna otra cada uno tiene su vida y cada uno tiene sus frutos pero la pregunta que tengo que hacer yo a mí personalmente yo Luis Valbuena doy fruto según mi condición de cristiano mi edad doy fruto o no si doy fruto estoy unido a la vid soy un sarmiento que está unido a la vid como el niño está unido a la madre por el el cordón umbilical si no doy fruto acuérdense estamos hablando del amor si el amor no existe en mi vida hacia a mí primeramente y hacia los demás entonces no estamos unidos a Dios y aquí Jesús nos pone una frase que no nos debe hacer temblar pero que sería el 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 que no da vida el 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 dueño de de la viña primero lo poda o sea primero va a intentar que dé vida pero si se niega a dar vida no tiene más remedio que cortarlo y echarlo al fuego son palabras fuertes eh pero que no no nos tienen que dar miedo porque por ejemplo ustedes los miles que me están escuchando y muchas gracias por escuchar y hoy recen mucho para que sigamos haciendo estas charlas y recen mucho por mí yo por ustedes no tengamos miedo tampoco metamos aquí lo del pecado olvídense del pecado ahora estamos hablando de la unión con Jesús la pregunta es esta estoy unido a Jesús como el sarmiento está unido a la vid de tal manera que la sabia de la vid va al sarmiento a la rama de la vid que se llama sarmiento estoy unido a Jesús de tal manera que trato que en mi vida da los frutos que daría a Jesús trato fíjense que Dios no nos pide más no nos pide santidad de repente tratar intentar eso es lo que tenemos que hacer no otra cosa no queremos comparar con ningún santo ninguna santa porque eso sería perder el tiempo yo en mi situación ustedes en la suya damos frutos tampoco anden pensando qué clase de la cantidad no, no, no acuérdense de la parábola de Jesús que nos demuestra que eso no cuenta aquel señor que se fue de viaje y le dio a sus tres empleados una cantidad de diez de cinco y de uno fíjense que no es la misma cantidad esos tres ahí en esos tres estamos nosotros Dios nos dio cinco nos dio dos o nos dio uno en otras palabras lo que nos dio aunque no sepamos decir los números hago con ello lo que puedo para doblarlo porque eso eso pasó con la parábola de Jesús al cabo de un tiempo vuelve el señor que se fue a viaje y dice vamos vamos a ver qué hicieron con mi dinero y el que al que le da diez dice pues mire señor yo multipliqué su dinero con un trabajo honrado me dio diez aquí le vuelvo otros diez y aquel rey le dijo bueno eres estupendo entra en mi reino bueno llega al que le da cinco y el de cinco dijo pues mire señor a mí me dio cinco hice otros cinco no le dijo señor no 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 ves el otro hizo veinte porque dices tú solamente diez nada de eso le dio la misma alabanza que al que multiplicó sus talentos muy bueno eres entra en mi reino el otro con veinte tú con diez entra en mi reino y llega al que le dio uno y le dice pues mire señor yo como sé que tú eres exigente pues lo que hice fue enterrarlo me diste uno aquí te lo devuelvo y entonces ese rey dice es un hombre flojo y sin valía ninguno y le dice quítenle ese que tiene incluso el que tiene quítenselo y mándenlo fuera ven no se trata de la cantidad no se trata de de compararnos con nadie no se trata de dar los frutos que uno puede dar de acuerdo con su iba a decir con su conocimiento y con su voluntad y me explico conocimiento quiere decir que uno piensa que esto yo lo puedo hacer y lo hago y puede ser que otro en esas circunstancias diga si yo lo voy a hacer pero más y tú no lo hagas no pienses en más porque no se te ocurre está bien el que tenía cinco no dijo yo no le dijo el señor eres flojo porque porque no hiciste veinte pues señor no puedo hacer veinte porque me diste cinco sería la respuesta no no es verdad entra en mi reino fue al otro al que enterró el talento que es lo mismo que el sarmiento que no da fruto Dios es muy bueno Dios es padre Dios nos comprende volvamos ahora para tranquilizar las cosas al pecado quien no comete pecado pero es que Dios puso algún límite al perdón cuando uno es sincero y San Pedro que pensaba como nosotros antes de que viniera el Espíritu Santo pues San Pedro dice y cuantas veces hay que perdonar siete acuérdense que la palabra siete tenía una connotación de plenitud plenitud o sea total siete días Dios creó al mundo sabemos que no fue así pero lo dice la Biblia siete y Jesús le dijo no Pedro setenta veces siete siempre siempre ya les conté y se lo voy a contar porque porque a mí me sirve y a ustedes también el Cristo del Perdón que hay una ermita allá en España cerca de una ciudad que se llama Toledo y mi padre lo visitó porque mi padre cuando era joven era ayudante de un pastor de merinas que llaman de ovejas que las llevaban de allí del norte donde hace mucho frío y nieva a la tierra más cálida para que las ovejas puedan comer bueno pues en esa hay una capilla que se llama la capilla del buen perdón ya se lo conté pero no está mal recordarlo a usted y a mí hay un Cristo crucificado que la mano derecha la tiene descolgada la otra sigue crucificada pero la mano derecha la sigue descolgada y bueno uno se piensa ¿y esto qué? porque es muy difícil que puedan hacer un Cristo así ¿no? y la tradición dice que esta persona bueno allí debajo de Cristo estaba un padre oyendo confesiones un sacerdote oyendo confesiones y esta persona venía a confesarse y siempre que venía le decía casi los mismos pecados y el sacerdote no sé sería porque no había estudiado el evangelio o por lo que fuera como era voluntad o por ignorancia no lo sé le dijo mira ya no te puedo no te puedo perdonar porque te confiesas siempre de lo mismo y no veo arrepentimiento no te puedo perdonar y entonces el Cristo aquel que estaba colgado descolgó la mano derecha y dijo pero yo si le puedo perdonar el Cristo del perdón yo no lo he visto allí en la en la capilla pero lo he visto muchas reproducciones pero esa era la tradición la tradición de esa iglesia de esa capilla el Cristo del perdón así que no nos tenemos que andar angustiando pensando en nuestros pecados porque entonces no viviríamos nunca dice la Biblia si sea justo peca diez veces cuanto más es que no es justo por eso es que Dios en su amor no puso límites al perdón lo único que Dios quiere es que seamos buenos armientos que nos dejemos empapar de la vida de la viña que es Jesús que intentemos sinceramente aunque cuando menos nos demos cuenta nos damos un golpe otra vez pues otra vez ¿cuántas veces señor? siete no Pedro siempre uno sabe uno sabe entonces lo que Dios quiere es que sigamos unidos con Él y como está el sarmiento el sarmiento que es la rama de la vid para que demos frutos y ahí no falla así como la rama de la vid va a dar fruto si sigue unida al tronco que es Jesús así tú y yo daremos frutos si seguimos unidos en nuestro amor y en nuestra fe al tronco que es Jesús interesante impresionante el amor que Dios nos tiene el perdón que despliega con nosotros todas esas yo soy yo soy yo soy que son como siete son maravillosas todas ellas todas y claro nadie se atrevió a decir yo soy porque ni los profetas ni Moisés ni nadie eso solamente lo puede decir Dios yo soy la puerta al que entra por mí tendrá pastos abundantes yo soy el pan bajado del cielo el que me come tendrá vida eterna yo soy la sal así como la sal da sabor así el que vive conmigo dará sabor a la vida de él y a los demás en otras palabras lo que Jesús nos está diciendo ahora y yo aquí termino porque para qué repetir si está bien claro es que no nos separemos de él es que no que sigamos conectados con él y hay un peligro otro día hablaremos de esto en el mundo actual en el que los jóvenes tienen mucho más instrumentos que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes mucho más modos mucho más y creen que ya pueden hacerlo todo si por ejemplo se lanzan al matrimonio sin pedirle el permiso a Dios sin casarse por la iglesia por ejemplo sin recibir el sacramento que recibir el sacramento es invitar a Dios al matrimonio y se contentan con un papel civil claro no se dan cuenta que en esa ocasión están dejando a Dios no te necesito bueno puede ser que por un tiempo las cosas vayan bien puede ser que Dios en su misericordia nos siga bendiciendo a todos pero no es eso no es eso no es eso lo que tenemos que hacer si somos agradecidos tenemos que unirnos a Dios como el salmiento a la vid que pasa con el salmiento porque da las uvas las uvas no las da el tronco las da el porque el tronco le inyecta la sabia y al inyectarle la sabia de uva salen las uvas en las ramas no en el tronco pero para eso tienes que estar unido al tronco porque si no no puede recibir la sabia y aquí Jesús nos dice yo soy la vid yo soy el tronco ustedes son los salmientos queden unidos a mi yo me encargo de lo demás esto es lo interesante porque pensamos que depende de nosotros no cuando tienes una unión fuerte con Dios es Dios el que te lleva de la mano estés casado estés soltero seas niño seas joven seas viejo es Dios el que te lleva de la mano yo soy el buen pastor decíamos el domingo pasado es Dios el que te pastorea es que si fuéramos no quiero insultar a nadie pero si fuéramos inteligentes suficientes para darnos cuenta que significa esta frase yo diría señor no 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 permitas que me separe de ti quiero ser tu borrega quiero ser tu sarmiento y por alguna razón hago una tontería perdóname que quiero volver a ser lo que tú quieres que sea y fijaros mi termino con esta frase que está en en el apocalipsis y que lo han visto en un cuadro muchas veces ¿no? dice Jesús estoy a la puerta y llamo Dios está siempre llamando a todos nosotros no importa los millones que hay en el mundo estoy a la puerta y llamo si me abren entraré y cenaré contigo si me abren eso eso incluye lo siguiente que si no le abrimos se va está educado el amor que se va no dice Jesús estoy a la puerta te llamo si me abren bien y si no me abren yo echo la puerta abajo y entro ¿no? 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 si me abren entraré y cenaré con ustedes o sea se vuelve romántico Dios aquí no si no me abren si no me abren me voy así es Dios bueno pues que la Virgen Santísima en este mes de mayo nos ayude a abrirlo siempre como ella lo hizo a ser buenos armientos estemos siempre unidos a él como ella estuvo no tengamos miedo a la vida aunque caigamos en pecado no tengamos miedo a la vida porque tarde o temprano viene el rescate que es Dios yo soy el sarmiento no yo soy la Virgen ustedes son los sarmientos ¿qué tienen que hacer? nada sigan unidos a mí y traten de vivir la vida del amor ese amor que piensa en los demás antes que en uno mismo el amor que tuve yo esa es la solución mágica que al mismo tiempo nos hace felices a nosotros al mismo tiempo que hacemos felices a los demás bueno gracias por escucharme y sigan anunciando este programa que gracias a Dios se mantiene en los cuatro mil y algo porque yo creo que vale la pena ¿verdad? yo haré lo que pueda con la ayuda de Dios para primero para aplicármelo a mí mismo en mi vida y después dárselo a ustedes porque yo estoy en las mismas circunstancias que todos ustedes estoy en las mismas circunstancias que todos ustedes y entre todos ya nos cuenta que lo único que tenemos que hacer y Dios nos pide es estar unidos a Él lo que vamos a hacer casados o solteros jóvenes o viejos Él nos va a ayudar alas perro nunca nos dejará solos termine con esta frase yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo dice Jesús en este mundo y en el otro pues eternamente bueno que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hasta el miércoles si Dios quiere gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores es